Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde, continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, me había olvidado de un personaje oculto que está acá también en Tekken Y que pues ya lo conocen muchos, vamos a continuar ahí con el modo historia Y dirán ¿Cuál es? Aparte de, bueno que me falta Vosconovich, ¿no? que no está acá Pero, sinceramente me había olvidado de Tiger Que es bueno, como que digamos un primo lejano de Eddie, ¿no? Y pues que es así con música disco, ¿no? Típico, con su afro Pero vamos a sacar la historia, y como es exactamente las mismas técnicas de Eddie Pues no varía en nada, la única diferencia es que, pues, tiene un afro Eddie, por así decirlo Eh, pinche chino Y claro, hay otros trajes ocultos también para varios personajes, pero no interfieren en la historia A excepción de este, que es otro personaje diferente O bueno, que lo toma como personaje diferente Pero es exactamente igual Bien Así que, bueno, vamos a sacar la historia, ¿no? Claro, estamos ahí sacándole la mugre, pobre Paul No sabe qué hacer ahí other than that Never No 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 Es tanto que se hace ahí Justo No 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 Bien ahí Puro círculo y aquí estoy usando Solo que con teclas o flechas Para moverme mejor Y que me salgan bien las técnicas Esa tigre, ahí el tigre Vamos a poder ver Chauyu Auuu No, no le di No Eso, no Bien ahí No Toma No Fallé ahí Casi le he dado ese ataque cargadaso Y eso que me lo recibió un golpe Pero no el segundo Con el segundo era la cosa No Después Brian Coopera Brian Está mal Está mal El Brian El Brian me mató A ver No 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 se deja Siempre Brian Como que no se deja Golpear Bien fregado Para golpear Venga Déjate No Me ganó Me ganó Un buen perro Buen perro Seguro que te di No No Ya fue Ya fue Brian Está que Déjate querer ¡Au! ¡No! 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 ¡Demonios! ¡No! 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 Pensé que no me iba a salir, eh. Vamos contra Mokujin ahora esto, desgraciado. Por Heihashi. Eso... bien ahí, vamos con el siguiente yoshibitsu no eso, bien ahí, vamos contra warran estamos haciéndolo más o menos no maldita sea, déjame hacer mi side click bien ahí vamos contra julia no por poco y me pega ahí eso demonios no pero si era ahí eso demonios no no no, 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 para atrás bien ahí no cuidado, cuidado que esquivada, dios que esquivada que le metí ahí ahí viene Heihashi Heihashi coopera bien, tremendo side vamos vamos no bien ahí no 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 pero no lo puedo golpear por abajo no se deja ah bien, bien ah bien bien hasta me duele la mano por tanto ya estar metiendo las patadas al desgraciado peover, ya pues opera, peover ah, su puta madre no bien ahí vamos vamos por la última no iba a ser perfecto no pero es mucho más fácil sinceramente con todas esas patadas que he metido ah ahí está de los años 70 en la disco ese negro faltaba ahí otra vuelta pinche nigga con los bigwigs faltaba también mucho poder con este negro muy bien y ya lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 recuerden si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chau chau